El taller iba existiendo hace cuatro o cinco años, desde que yo llevo en el TAI. Es un taller intensivo de cuatro días con los alumnos del máster de interpretación. Elegimos unas escenas, aprenden los textos, las ensayan y luego aquí en la clase las comentamos entre todos, las rodamos. Y la idea es un poco que los alumnos de interpretación no solamente escuchen lo que les dice el profesor o lo que les dicen los compañeros, sino que además se vean en imagen, se vean en pantalla. Para ellos, me imagino que también es interesante trabajar con alguien que ha estado durante muchos años en contacto con la profesión y ser dirigidos y trabajar con una persona que no solamente es profesora, sino que es profesional. Nos aprovechamos un poco también de todo lo que los alumnos han aprendido a lo largo del curso y llega a ser al final como una especie de florón, donde todo lo que han aprendido lo pueden poner en práctica delante de la cámara y les queda además un testimonio de todo lo que han hecho. Gracias. 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 Gracias.